Y un director de una escuela secundaria ha sido acusado de cargos de abuso de menores y asalto. Fiscales de Prince George aseguran que el docente le dio puñetazos a un estudiante en el estómago y la cara. Se desconocen los motivos de la agresión. Por ahora, el hombre de 45 años de edad enfrenta una fianza de 75 mil dólares.